hey que tal amigos miren me encuentro esta vez en su edad real y hoy vamos a hacer el reto de la botella por los cinco dólares aquí está la botella el que logra botar la botella se va a llevar cinco dolaritos señores cinco dolaritos ellos son los que van a participar va allá va a comenzar el primero vamos a ver vamos a ver, nada la botó de una no 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 la hizo rebotando no vale no vale la hizo rebotando se vuelve se repite el tiro se repite el tiro si la hizo la hizo miren aquí está mi amigo de tecuando va a repetir el tiro señores porque la hizo rebotando y así no vale eso es trampa es trampa ahí están ya colocando la botella vamos a ver dale dale no hombre miren el zapato se le cayó a este pero tiene que darle la botella no hombre vamos a probar ahí va el colombiano él es colombiano colombiano él es colombiano no hombre este estalló peor que los salvadoreños la vamos a poner la vamos a poner vamos a ponerle hola ahí está ahí está dale pues dale dale no hombre nada sangre es eso usted si y de donde le salió sangre de ahí está de esta híjole tenga cuidado usted va va usted va el ultimo callate concha de tu madre vamos a ver él viene con todo viene con todo callita vamos a ponerle callita 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 nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no hombre nada ni cerca ni cerca ay dios va con la segunda ronda ya el efecto que agarra uuuh cerca alas time hola estamos aquí celebrando el día de los reyes magos en Tenerife 1 con Luis y con quien mas con Bayron no se olvide de mi y con quien mas con Bayron y con que mas con Carlos y con Carlos soy famoso y con todos los niños de Tenerife eso salude salude eh si soy de noche pero continuamos con el reto porque todavía no han podido ganar dale duro pues dale uy nada la botella cayó sola cayó sola cayó sola señores la botella cayó sola la vamos a poner nuevamente acá esta es la última ronda ya la fiesta se acabó ya estuvo en la fiesta ya están guardando las sillas y la pasamos genial así que vamos a ver en el reto acá tal vez no me pegan a mi eh amigos estamos jugando un reto que si me quitan un gol me voy a dar un dolar si me quitan un gol si me quitan un tiro así que vamos a ver ahorita ahí esta la pelota acá esta la meta vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy yo voy yo voy yo voy yo el ultimo el dice que me va a quitar el dice que me va a quitar el gol me pago yo me pago yo me pago yo me pago yo pero el ultimita conmigo va va el ultimita conmigo no hombre colocado se lo va a hacer echa el gol va a donde lo quiere a donde lo quiere va no gol 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 fue gol fue gol fue gol fue gol fue gol no tapame uno tu yo voy a hacer segundo lo que no elegí yo voy a hacer segundo yo voy a hacer segundo sol no nada no lo quité no lo quité no lo quité nada voy yo voy yo voy yo usted o se va o se va con su dolar solo con uno se va con su dolar o si otro tiro y se me lo desquita son 5 dolares o lo pierde todo o se va con su dolar lo voy a perder se va con su dolar va se va con el dolar se va con el dolar se va con el dolar no quiere perder el dolar se va con su dolar y bueno señores miren perdí y aquí vamos a pagar la deuda así que aquí le vamos a dar a Adrián este billetito para pagarle porque ganó en el reto me quitó un un que me quitó usted un penal va me quitó un penal y se ganó el billete así y y y y